La Dirección General de Selecciones Nacionales informa que después de realizar una investigación de los hechos suscritos el pasado miércoles 8 de septiembre en el Hotel Camino Real de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llegó a las siguientes conclusiones. Los jugadores de selecciones nacionales que participaron en un evento dentro de un salón en dicho hotel fueron Guillermo Ochoa, Francisco Rodríguez, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Rafael Márquez, Enrique Esqueda y Héctor Moreno. Dichos jugadores no respetaron alguno de los cuatro preceptos siguientes del Reglamento Interno de Selecciones Nacionales vigente, que son, en primer lugar, en el artículo 30.12 de Obligaciones Generales se establece observar una disciplina intachable. En segundo punto, en el apartado de visitas en el artículo 30.52 se menciona, Durante la concentración y viajes podrá recibir visitas de personas sólo en los horarios especificados y dentro de las áreas asignadas para tal efecto. En tercer lugar, en el artículo 30.56, también del apartado de visitas, que a la letra dice, Por ninguna circunstancia, las visitas podrán ingresar a vestidores, campos de fútbol, zonas del hotel en el CAR de alto rendimiento o habitaciones de hoteles. Por último, en el cuarto lugar, en el artículo 31 de concentraciones y desplazamientos, la delegación que integra una selección nacional estará obligada a presentarse en los lugares que previamente les hubiesen informado y a conducirse con respeto y seriedad, tomando en consideración la representación que en ese acto ostentan. Por tal motivo, los jugadores antes mencionados son acreedores a una multa económica de 50 mil pesos por las faltas antes mencionadas. Dichas multas serán donadas por los jugadores a una casa de beneficencia, por definir en Ciudad Juárez, que es en donde se realizará el próximo compromiso de la selección nacional, o en Veracruz, que están padeciendo de inundaciones. En el caso de los jugadores Carlos Vela y Efraín Juárez, serán suspendidos durante seis meses a partir de la fecha de dichos acontecimientos para las convocatorias de selecciones nacionales debido a que existieron faltas a los cuatro artículos de reglamento interno de selecciones nacionales antes mencionados. Mira, hay un reglamento muy claro que a todos los jugadores se les entregó, se les leyó, se les leyó por a ver si existía alguna duda, y en el cual están contemplados todos estos casos. En este reglamento platica, o bueno, expresa lo que es un llamado y que dentro de una convocatoria existe una parte que es la concentración y una parte que son los traslados. Los reglamentos que se les dieron a conocer a los jugadores mediante este documento son claros, son precisos, y la responsabilidad de llevarlos a cabo de cada uno de ellos, como profesionales, tiene que hacerlo. Para la Federación Mexicana, los jugadores no nada más están bajo su tutela cuando están concentrados, sino también cuando están en los trayectos. No deja de ser responsabilidad regresar a sus jugadores, tanto a los equipos locales como a los equipos internacionales, que lleguen bien a sus destinos y en tiempo. Entonces, de alguna forma el director técnico tiene un papel muy importante, pero todos los jugadores tienen conocimiento y responsabilidad de sus actos. Es un equipo, es un equipo de trabajo, y es un equipo de trabajo que desde la gente que trabaja periféricamente a los jugadores pueden tener algún error y no sucede nada, hay que caminar hacia el frente. Los mismos jugadores dentro de un partido pueden tener errores, dentro de su actividad pueden tener errores, dentro de lo que se llevó a cabo en una concentración, hubo un desplazamiento, hubo un error. Eso tiene que servirnos a todos nosotros, no puede volver a sucedernos. Y por supuesto que recientemente no existe, lo que existe son ganas de mejorar, es compromiso de llevar a cabo y tener esa certidumbre que estamos buscando para un escenario de continuidad. Si estamos pensando en el crecimiento del fútbol mexicano, tenemos que pensar en eso, que haya certidumbre para poder lograr una continuidad y poder llevar a cabo un progreso, hacernos más eficientes, más eficaces, y eso solo lo logras con disciplina, con un orden y con disciplina. Me tomé, se tomó la investigación unos días, los necesarios para poder recabar los datos con gente del hotel, gente de servicio, gente de seguridad y con la misma gente que dirige o son gerentes de dicho hotel. Pero detalles, hablaste con gente... Tú lo dijiste, son rumores, son rumores. Hubo invitados, hubo familiares, hubo amigos, y hay rumores. ¿Pero si hubo rumores? Hay rumores. De alguna forma yo lo que te puedo especificar y lo que podemos ser realistas, porque estamos hablando de hechos, no de suposiciones, ni tengo por qué calificar a alguien o descalificar a alguien. Realistas, había familiares y había amistades. Gracias por ver el video. ¡Gracias!